Este fin de semana se realizará la visita una vez más de un equipo de voleibol femenino de los Estados Unidos, traídos por la organización Export-Ex-Exchange. Para este viernes hay en el gimnasio la Escuela 12 de Marzo, una clínica de voleibol con los niños y jóvenes de la Escuela de Voleibol de la Comisión Cantonal adscrita al Comité Cantonal de Deportes. Para el sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la Universidad Nacional habrá un intercambio cultural con jóvenes estudiantes de los diversos programas de inglés. Y a las 5 de la tarde, un convivio con padres de familia y jugadores. El domingo 8 de mayo se hará un paseo en la mañana y en la tarde, un partido entre King University versus Pérez de León Femenino. Y el lunes en la mañana se hará una visita al Caipat para un intercambio cultural con los miembros de dicha organización.